La Iglesia de Jesucristo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Oh, Lord oh, Oh, Lord oh, Yemaya. Yemaya, Oh, Lord oh, Oh, Lord oh, Yemaya. Música Yemayá, Acesú, Acesú, Yemayá Yemayá, Acesú, Acesú, Yemayá Yemayá, O Lordo, O Lordo, Yemayá Yemayá, O Lordo, O Lordo, Yemayá Yemayá, Acesú, Acesú, Yemayá Yemayá, Acesú, Acesú, Yemayá Yemayá, O Lordo, O Lordo, Yemayá Yemayá, O Lordo, O Lordo, Yemayá Yemayá, Acesú, Acesú, Yemayá Yemayá, Acesú, Acesú, Yemayá Yemayá, O Lordo, O Lordo, Yemayá Yemayá, O Lordo, O Lordo, Yemayá O Lordo, Yemayá Yemayá, 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 O Lordo, Yemayá 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 Yemayá